¡El Alfredo de la Venda! Dime, dime, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Quién vino con el cuento, con el chisme? Diciendo que te sacó la vuelta Dime, dime, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Quién vino con el cuento, con el chisme? Diciendo que te sacó la vuelta La vuelta de la esquina Solo conversé Con la vecina Contaba Cosada muy triste Y de pura pena Yo la agradecí La vuelta De la esquina Solo conversé Con la vecina Contaba Cosada muy triste Y de pura pena Yo la agradecí Reconemos siempre con las fuertes flores Vamos Fidel Flores y esposa Mercedes Arias Dando la vuelta Dando la vuelta Dando la vuelta Así, así, así Por la bella arma Y su bendito señor de Uruguay Nunca te olvides Que somos Los románticos del escenario Dime, 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 ¿qué? ¿Pero qué? ¿Quién vino con el cuento, con el chisme? Diciendo que te sacó la vuelta Dime, 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 ¿qué? ¿Pero qué? ¿Quién vino con el cuento, con el chisme? Diciendo que te sacó la vuelta Dime, dime, ¿qué? ¿Pero qué? 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 ¿Pero La gente mala, al vernos tan felices, solo tratan de separarnos Amor mío, tomémonos de las manos y caminemos juntos Gritemos al mundo que nos queremos y nos amamos, chorrita linda Son los grandes maestros, Teófilo Ramalda, Edwin Maita, Ulises Ganchandia, Alberto Mavila Mi vecindad contaba que su marido ya no le daba, no le daba su semana Para el gasto, tampoco para el gusto Mi vecindad contaba que su marido ya no le daba, no le daba su semana Para el gasto, tampoco para el gusto Uy, 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 oye Sotil Mendoza ¿Qué dirá Jimmy Acra? Así, así, así Willy, Willy Producciones Y ya ahora, las chicas como bailan Mueve la cintura, como licuadora Mueve la cadera, como batidora Bate que bate, bate el chocolate Bate que bate, bate el chocolate Mishki, mishki, la dueña, la dueña Y para el pueblo querido de Chilcayo Chicaflor de Umamarca Canta y presenta El proyecto Toril Perú Arpa Puchcatillo de Canaria Violín Caputo de Condondo Para todo el mundo La pecinita tiene antojos Yo se lo puedo resolverlo Yo se lo puedo resolverlo La pecinita tiene antojos Pasará la noche, Chilcayo, plazapé Viviré la vida, Chilcayo, plazapé La pecinita tiene antojos Yo se lo puedo resolverlo Yo se lo puedo resolverlo Yo se lo puedo resolverlo La pecinita tiene antojos Pasará la noche, Chilcayo, plazapé Viviré la vida, Chilcayo, plazapé Y en la corteta Tintucha, tesora, Chachito, plazapé La pecinita tiene antojos Cantando, bailando, se olvidará Cantando, bailando, se olvidará La pecinita tiene antojos La pecinita tiene antojos Cuidado, cuidado, se olvidará Cantando, cuidado, se olvidará Cantando, bailando, se olvidará La pecinita tiene antojos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Yo también estoy con antojos Quiero comer picaflor Gózala, gózala La pecinita tiene antojos Macheita, mcichaita, goma y cuchca Macheita, mcichaita, goma y cuchca La pecinita tiene antojos Trajulejita, se le vica a comer Ajá, la lejita, se le vica a comer La pecinita tiene antojos Macheita, mcichaita, goma y cuchca Macheita, mcichaita, goma y cuchca La pecinita tiene antojos Trajulejita, se le vica a comer Ajá, la lejita, se le vica a comer Macheita, mcichaita, goma y cuchca Macheita, mcichaita, goma y cuchca Macheita, mcichaita, mcichaita, goma y cuchca Bucay, cuchuca y cuchcaita, mcichaita, goma y cuchca Y así se goza En Fiesta Patronal San Pedro y Virgen del Carmen 29 de Junio ¡Vamos Chilicayo! ¡Vamos Chilicayo!